Bueno señores, se viene Cataluña, un circuito donde hay muchas secciones rápidas entre rectas y secciones rápidas y medias, es prácticamente todo el circuito hay tres sectores muy limitados en donde son lentos, es decir, es un circuito que en general es bastante rápido para los atributos del coche vamos muy bien, porque el coche que tenemos ahora mismo rinde muy bien en curvas medias en rectas hemos mejorado mucho con los nuevos pontones que ahora enseñaré y en curvas rápidas somos una auténtica bala ¿Dónde tenemos aquí? Efectivamente, paso por curvas, velocidad baja, velocidad media, velocidad alta, bueno, tampoco hay tanta aceleración, velocidad media, velocidad alta, aceleración, básicamente es la parte del circuito el coche que tenemos ahora mismo en cuanto a rendimiento, velocidad máxima un noveno, aceleración seguimos flojeando la velocidad baja es donde estamos un poquito peor, pero quintos en velocidad media y en paso por curvas con DRS ya estamos en 11.17 esperte, 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 he puesto los nuevos pontones y están puestos los nuevos pontones 11.17, vale, que con los nuevos pontones que estamos diseñando, no, perdón con el nuevo alerón trasero que estamos diseñando vamos a mejorar mucho más esta situación así que probablemente para la parte final de la temporada vamos a tener un coche bastante competitivo sobre todo en circuitos rápidos, vamos a ver luego ya como rinde lo tendremos en un mes, el nuevo, de hecho lo vamos a ver aquí en el desarrollo, en los proyectos actuales en el nuevo chasis que se está haciendo, también estamos fabricando un alerón trasero o sea, estamos diseñando un alerón trasero y deberíamos de fabricar deberíamos de fabricar pontones porque ahora mismo hemos fabricado dos de emergencia para esta carrera hemos fabricado dos de emergencia para esta carrera pero habría que fabricar otro par así que vamos a darle un nuevo proyecto fabricación, pontones el P3 fabricamos otros dos pontones venga, confirmamos fabricación normal, no hay prisa salvo que se stampen, no hay prisa tú creas lo que tú creas conveniente bueno, pues, vale lo dicho, en 36 días es decir, que el próximo circuito es vamos a verlo con el calendario la semana que viene, o sea que para esta carrera no tendremos nada preparado luego tendremos una semana de enganso aquí tendremos ya los pontones listos no miento, estamos aquí, calla estamos aquí no, esto es Canadá qué cojones, Canadá estamos en España, tú estamos aquí en España ah, vale tendríamos listos para aquí yo creo que por aquí de hecho aquí nos pone fabricación completa de los pontones y la investigación del aquí está terminaría aquí el diseño del del nuevo alerón trasero es decir vamos a perder una semanita del nuevo este pero luego lo gastaremos también porque vamos a darle caña al resto de piezas y tendremos dos semanas así que podemos fabricar de emergencia el nuevo alerón y ya darle de caña al nuevo proyecto a ver si conseguimos meter el coche en una pelea relativamente reñida contra los Mercedes para las próximas semanas de momento Williams cuartos en la temporada vamos al gran premio de España bueno señores hemos conseguido buenos resultados 97% de compiastri 100% en el nano mejor resultado en los entrenamientos Alonso creo que ha hecho un octavo puesto o sea que estamos ahí sufriendo un poco vamos a ver como estamos en la clasificación donde vamos a pelear por meternos en la Q3 contra la clasificación por supuesto que quiero contra la clasificación vale vamos a ver tráfico va a estar bastante liviano durante toda la sesión tenemos tres juegos uno para cada sesión de clasificación vamos a avanzar el tiempo un pelín vamos a darle aquí tiempo radio check y eso vamos a darle un poquito de tiempo para que pille un poquito de goma a la pista no va a pillar mucho caucho la verdad así que vamos a buscar un momento de tráfico que baje por ejemplo aquí uy 5% cuidado que vamos a tener un 40% probabilidad de lluvia ahí igual nos trollea así que vamos a intentar salir por aquí para terminar la vuelta justo cuando pueda empezar la lluvia avanzamos un poquito más yo creo que con un intento deberíamos de ir bien para meternos por lo menos en la Q2 deberíamos de entrar relativamente fácil pum perfecto vamos a parar aquí pongo el por uno quitamos esto a pista piastri vamos allá mira saliendo ya la va que que un alfa romeo y ahora lanzamos al nano también todos para afuera vamos a ver los tiempos deberían de ser buenos bueno voy a poner esto pero va a dar un poco igual porque realmente van a mejorar sí o sí a ver tiempo de piastri 5 décimas muy buen tiempo del de piastri eh el mejor tiempo de todas las sesiones de momento y Alonso 4 décimas vale 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 bastante más cerca de lo que estábamos en los entrenamientos en los entrenamientos estábamos a bueno aquí van a dar otra vuelta no creo que nos recorten 7 décimas los coches de abajo así que malo sería que bajemos sexto o séptimo muy bien muy bien me gusta esa posición justo detrás de los dos mercedes y Sainz lentito eh venga segunda segunda o sea Q2 vamos a salir ahora sacamos a piastri y sacamos al nano vamos a ver los tiempos deberían de salir sale piastri sale Alonso me ha pillado un poquillo de tráfico pero Alonso Alonso está muy libre de tráfico y piastri tampoco ha tenido problema 5 décimas de nuevo Alonso 3 décimas buena Flakely pues a ver de aquí de aquí de aquí de aquí no debería de remontarnos nadie por ahorrar el neumático digo podemos salir con el neumático usado si queremos podemos salir con el neumático usado de nuevo por dar otra vuelta ya que está saliendo todo el mundo ahí vamos para salir con todos queda un minuto vamos a hacer nuestro tiempo no sé si vamos a mejorar o no pero bueno para defender posición por lo que sea nada 7-8 los dos Mercedes los dos los dos de Torres Bull y los dos Ferrari y después nosotros mejor que Botas siempre Botas y siempre Gasly chaval que aburrimiento Botas y Gasly una vez más ahí tío por favor por cierto es la no creo que no es la primera vez que metemos a Piastri en la Q3 creo que ya entró en otra en alguna otra ellos dirán lo mismo que tú ya están ahí los Will que pesado son bueno vamos a esperar a que llegue esto al momento 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 vamos a ver tenemos dos juegos pero me quiero guardar un juego de blando lo que podemos hacer es salir ahora con un usado vamos a salir con un usado pero me va a dar tiempo a salir de la vuelta a volver yo creo que sí venga vamos allá vamos a dar una vuelta con un usado no sé si vamos a ver bueno da igual si mejoramos o no realmente va a pasar el momento top ahí están hostia tres décimas muy bien eh bueno seis décimas ya han entrado vale de camino al garaje de camino al garaje vale salimos metemos los blandos nuevos y salimos del tirón salimos del tirón ahora sin tráfico a ver si no nos pilla la vuelta con tráfico bien perfecto vamos a salir perfectos chaval ahí está la vuelta de Piastri la vuelta de Alonso sin tráfico mejora Piastri mejora Alonso pero no para ganar posiciones cuatro décimas Alonso cinco décimas Piastri Bottas y Gasly tienen que mejorar casi medio segundo paulo Leclerc se ha matado digo Leclerc Bestapes se ha matado tú ¿dónde ha sido? ¡Woo! ¡Woo! es terrible para el equipo en la recta de atrás en la recta de atrás la de antes del DRS de la parte de atrás se ha ido larguísimo y se ha matado bueno pues ya estaría ¿no? hemos hecho nuestra sesión a ver si Botas y Gasly mejoran que lo dudo mejora P7 y P8 bien pues ahí estamos gente y Verstappen con el coche se ha matado chaval pero tela ahí tenemos a Albon los Alfa Romeo tienen buena pinta bueno Alfa Romeo y Alpi muy cerca de nosotros ya sabemos que tenemos ahí una pelea con ellos Mercedes ahora mismo es inalcanzable a ver si para final de temporada podemos empezar a plantarles cara bueno vamos a ver lo que planteamos para la carrera bueno pues la estrategia vamos a ir bastante estándar vamos a ir a fíjate que nosotros en Barcelona cuando corrimos en el mundial de Discord pudimos hacer plantear una estrategia una parada y aquí sin embargo lo óptimo son dos lo que son las cosas pero bueno dos paradas medio medio blandos se podría hacer un blando medio blando pero no tenemos juego de blandos suficientes así que vamos a ir así vamos a comenzar la carrera y que sea por cierto por cierto por cierto combustible ah no puedo cargarle más no le puedo cargar más de esto no le puedo cargar más de 110 kilos ok pues venga vamos a ir con 110 kilos y comenzamos la carrera vamos Williams Ranzi mira el Stone Martin del Safety Car ahí tenemos los dos Mercedes justo detrás de ellos Piastri y aquí el Nano ¿no? el Nano aquí Piastri aquí sí, debería de ser vamos a ver la cámara de Piastri que está por detrás de Alonso y así controlamos no, no podemos controlar gran cosa Alonso Piastri bueno, sí vamos a controlar la cámara de Piastri vamos a ver la salida y sale Piastri tenemos aquí a Alonso vamos a poner la cámara de carrera ahí tenemos a Alonso para no cuidar la curva que favorece a Piastri cuidado la trazada que favorece a Piastri se pone Piastri por delante adelanta a Piastri Alonso Alonso es que se ha visto frenado por por el Ferrari se pone detrás de su compañero mira a Piastri como mete el cochecito lo intenta el Ferrari por fuera cuidado Alonso que se está metiendo la lapa de Valtteri botas la trazada le ha pasado Piastri pierde la posición la vuelve a pelear la trazada favorece a Piastri ahora porque curva derecha tiene que apurar un poquito la frenada a Piastri lo intenta por dentro sí señor cuidado ahora que la siguiente curva izquierda C de Leclerc perdón C de Sainz grande Piastri P6 para Piastri Alonso P7 P8 se mete de nuevo Botas Piastri adelanta a Sainz Alonso que está ganando velocidad por la parte de fuera cuidado que ahora la trazada favorece a Botas cuidadito Alonso cuidadito mantente en paralelo la siguiente curva te favorece a ti ahí es donde tienes que ganar la posición Botas en paralelo con Alonso lo intenta por fuera se tiene que salir se tiene que salir tiene que ceder Piastri P6 se ha salido Piastri como Dios Piastri como Dios Alonso tío cierrale la puñetera puerta hermano no puede ser que se te cuelen esa frenada vamos eso es de primero de Fórmula 1 eso es de primero de Fórmula 1 Botas adelanta a Alonso ahora la chica la primera favorece a Botas la segunda Alonso esta curva también favorece a Alonso y la siguiente también le favorecería apriétale un poquito que se salga vuelta rápida para Hamilton Piastri no tenemos uy se le está yendo se le está yendo a Piastri un poquito Russell base en octava posición Alonso ha ganado al final la posición vamos a ver Botas uy mía muy mía cuidado ahí el peligro es que Botas se está yendo con blandos esa es otra Alonso adelanta a Botas Botas se pone en paralelo madre mía llevan dos vueltas en paralelo chaval por fin Alonso gana la posición y vamos a ver aquí una cosita vamos a ver aquí un temita mira los de atrás van a hacer una parada o con Ricciardo Vettel Magnus en Su y Stroll van a hacer una parada 100% van a hacer medios van a hacer duros medios Miki y Su no Miki y Su van a hacer dos por aquí han salido todos con blandos por delante han salido casi todos con medios menos Pérez Sainz y Botas bueno es que Piastri con 87 estos son blandos usados estos son blandos usados Sainz y Pérez han salido con blandos usados y Botas también y Gasly también no tenían juegos nuevos cuidado eh cuidado bueno Alonso ahora defende esa posición no te duerma Alonso estás abriendo la puerta estás muy abierto Alonso estás muy abierto vale perfecto ahí estamos todavía no hay DRS vamos a poner aquí un por dos Piastri defendiéndose de Sainz cuidado en la recta le pilla la aspiración nada bien Piastri bien Piastri muy bien Piastri cerrando las puertas cuidado que se ha paído un poco largo Russell se acerca un poquito ahora Piastri a ver la chicana hay que salir bien de ella hay que traccionar bien que si viene la recta Alonso DRS disponible y listo vamos allá señores DRS activo donde viene Valtteri ahí a la rueda igual que Gasly inseparables eh inseparables Botas Gasly Alonso todas las carreras juntos absolutamente todas y Piastri aguantando como un jabato está saliéndole esta estrategia mira Pérez ha adelantado a Verstappen a su compañero de equipo lo que es lógico cuidado eh cuidado ahí que pueden perder tiempo uno con el otro y ahí está Russell por detrás que puede intentar pescar y Piastri aguantando por si acaso muy buena carrera muy buena carrera o muy buen inicio de carrera vamos a decirlo bien de Piastri de momento lluvia no hay bueno si hay aquí una zona donde pueda pero un poquito de riesgo pero vamos en teoría no debería de llover aunque está un poco nublado vamos allá nos mantenemos ahí la cámara de Alonso a rueda de Sainz botas paredes que están perdiendo ahora un poquito de velocidad Piastri que se ha abierto mucho cuidado ahí con Sainz que puede atacar lo va a intentar Sainz en la recta de meta lo va a conseguir Sainz en la recta de meta 100% 100% hay que salir ahí con el DRS Piastri no se te puede ir no se te puede ir 0-6 porque te va a atacar Sainz ahí lo tenemos ataca Sainz se defiende Piastri gracias a que está todavía en la estela de Russell hay que acercarse mucho para la próxima los Red Bulls y dándose palos y Alonso aguantando tiene que ponerse ahí tiene que meterse en la estela de Sainz para meterle un poquito de presión y que Sainz deje de mirar tanto para adelante y empieza a mirar un poquito para atrás que vigile un poquito también los huecos que va a varendo mira Sainz como se ha metido un poquito al interior para protegerse eso es lo que estaba diciendo yo que Alonso no estaba haciendo antes Piastri manteniéndose en esa quinta posición en esa sexta posición cuidado Russell cuidado Russell que está empezando a perder tiempo y los dos Red Bulls le están haciendo tremendo favor a Leclerc y a Hamilton porque se están yendo un poquito para adelante por la pelea entre los dos Red Bulls esto tío es que pase Pérez lo que pasa es que claro cualquiera dice a Verstappen que levante un poquito el pie ¿sabes? cuidado a ver Piastri aquí siete décimas se mantiene se acerca un poquito Sainz muy pegado otra vuelta que sobrevivimos Bota sigue ahí también y Gasly y Norris o sea hasta Albon estamos en el trenecito Ocon ya ha perdido el hilo tenemos un tren de buah de todos ahora mismo de todos desde el 1 hasta el 13 uff muy pegada muy pegada todavía la carrera y ahí se está peleando Ocon con 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 Riquiardo cuidado Piastri ahí perdiendo un poquito de tiempo a ver lógico también por otro lado pero bueno dentro que cabe gracias a la pelea de los Red Bulls nos estamos manteniendo en el trenecito probablemente en cuanto uno de los dos pares se va a enfilar un poco más el pelotón y ahí Piastri puede perder un poquito de de ventaja Sainz intentando nada no puede no puede no puede se nota la mejora se nota la mejora y cuando tengamos el nuevo alerón cuando tengamos el nuevo alerón se va a notar mucho más cinco décimas Botas muy pegado cuidado viene ahora la zona de R.S. de atrás donde Botas puede salir muy pegado curva izquierda se hace en segunda ahora esto se hace en cuarta frenando un poquito aquí se baja de sexta quinta y se acelera a fondo y ahora nada se hace bien se hace bien se hace bien aguanta Alonso sí señor venga Piastri cinco décimas de Russell Russell que no consigue adelantar a los Red Bull los Red Bull que se siguen bueno ya se han enfilado un poco ya está Pérez por delante ya no están dándose tantos palos aunque probablemente míralo mira 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 Pérez madre y mira el adelantamiento de Pérez a Leclerc vaya hachazo Leclerc queda en la tercera posición Verstappen cuarto Russell quinto Piastri sexto que pierde un poquito de coma cuidado Sainz que se acerca peligrosamente se está cocinando Sainz a fuego lento a Piastri Alonso se aleja un poquito vamos Alonso necesito que le metas un poquito de presión ahí a Sainz hace falta un poquito de presión no se corta el grupo tío eh no se corta el grupo hermano ahí está Sainz se acerca lo intenta se asoma no tiene todavía la ventaja suficiente Piastri defendiéndose y ojo Pérez que se está tirando con Hamilton madre mía Pérez vaya remontada de Pérez vaya paro que se está pegando Pérez con Hamilton lo va a intentar Pérez se va a quedar sin neumáticos en breve eh también te digo 75% en breve van a empezar a decaer esos neumáticos eh que rapida son esas bicicletas que pasa azul como estás bueno Pérez y Hamilton peleando a muerte gana Pérez en la posición Leclerc adelantado Hamilton gana en la recta el de Reyes el poder del de Reyes hermano Verstappen cae en la cuarta posición ojo Russell a ver Piastri ocho décimas hay que acercarse mucho Sainz Sainz muy cerca Sainz nos va a pegar en la hecha zona en la parte de atrás eh en la zona de Reyes y si no lo consigue antes aquí vamos a del huevo mientras te veo como va Lichkin tío madre mía que envidia me da y que ganan como me gustaría jugar a Lichkin tío o estás en Dragonfly en cual de las dos pues claro se juntan las dos Dragonfly sale el mes que viene ¿no? estáis ahí un poco a dos bandas corazón partido en verdad yo jugaría a Lichkin tío me la sudaría muy fuerte Dragonfly vamos ahí Alonso cinco décimas Piastri cinco décimas también me he pegado Lichkin Dragonfly sale el 29 de noviembre ah finales yo creía que salía mediado bueno entonces Lichkin a muerte tío para mí Lichkin es que tío es ahí el poder de la nostalgia a muerte uff el tren no está sub cuidado siete décimas Alonso bueno Granfoca ¿cómo vas? ¿cómo va a ser William? pues aquí estamos P6 y P8 peleando ahí en el trenecito de los grandes no nos hemos descolgado todavía nueve vueltas eh nueve vueltas vamos a darle aquí un poquito de caña fíjate el tren que hay chaval doce coches doce coches Hamilton y Per siguen dándose los palos y de momento no se ha descolgado nadie parece que Gasly parece que Gasly se va quedando parece que Gasly se va quedando a ver a ver a ver 0-9 debería de quedarse fuera de DRS para descolgarnos primero para quitarnos por lo menos a uno de los dos ujo ¿ha pasado ahí? ¿se ha salido alguien? de momento nadie de los nuestros perfecto aguantando Piastri o con su frío bloqueo bueno como está en la zona de atrás así que nos da un poquito igual Piastri se mantiene en DRS cuidado que ahora ha fallado alguien de nuevo definitivamente Pérez se salió en la pista oh Pérez ha perdido 3 segundos y medio cuidado Pérez cuidado Pérez cuidado Pérez cada cuarta posición de estar peleando por la carrera se vale que leen en solitario ahora botas adelanto Alonso no me jodas puto botas tío ¿no está actuando en el Discord de Blizzard? si no pero es que no tengo tiempo no es porque no me lo tenga sino porque no tengo tiempo pero si estoy en el bueno estoy en el que había antiguo no sé si seguirá siendo el mismo no sé si han hecho alguno nuevo no no estás ah no no estoy supongo que sería en el nuevo ya es que sinceramente es que me dan igual es verdad venga Alonso ahí con botas a ver si en la recta conseguimos adelantar estoy viendo el Discord los servidores en común que tenemos pues supongo que en el nuevo ya no me metí se los han regalado a todos ya tío pero no es que aunque me lo regalaran no puedo no puedo sería sería literalmente dejarlo dejarlo todo Alonso sigue peleando con botas cuidado que estamos perdiendo ahí un segundo y pico vamos a apretar hay que apretar hay que apretar hay que apretar no no hay que implementar hay que darle una vueltecita y pico hay que defenderse ahora de botas e intentar abrir un poco de hueco que botas se quede Alonso adelantó a botas hay que dejar a botas de colgado segundo y pico efectivamente cuidado que está entrando Norris nos mantenemos ahí pegándole a Sainz vale perfecto vamos a mantenerlo en neutral vuelta 14 ya estamos pegados este me encanta el balanceo desde el juego no veo el problema entre cupón y cupón vender suben niveles es que no tengo tiempo Zul es que no tengo tiempo Sainz está perdiendo mucho tiempo ahora si no si no me metería 100% pero es que no me da la vida no me da la vida Zulada sufre un bloqueo ay dios mío cuidado Alonso que está perdiendo a ver Piastri se mantiene ahí en esa sexta posición Hamilton ahora perdiendo posiciones todo lo de medio adelante Sainz y Pérez estrellados y botas también van a tener que parar ya nosotros todavía aguantamos ¿no? si además van yendo los neumáticos bastante bien yo creo que podemos forzar lo que queda de parada lo que queda de Steam creo que lo podemos forzar un poquito vamos a intentar forzar lo que queda de Steam se te reporta y ya está no pasa nada que cabrón venga vamos a apretar un pelín a ver si conseguimos acercarnos hostia mira Piastri Piastri metiéndole caña a los Red Bull a 0.68 espera espera esto hay que verlo esto hay que verlo esto hay que verlo esto hay que verlo Piastri intentando adelantar por fuera en la zona de DRS a Verstappen le está apurando lo va a intentar lo gana le gana le gana le gana le gana la posición a Max Verstappen suma que cerra por la curva 1 bueno está lejos buen trabajo Piastri quinta posición cuidado madre mía Verstappen tú siempre vuelve siempre vuelve Verstappen ahora la curva favorece a él Piastri se defiende todavía ahora la chicane le viene bien a él cuidado se lleva el pivote por delante a tomar por saco y entra Pérez no no en la recta nos va a adelantar interesaría que lo dejara pasar en la recta fíjate lo que te digo ojo se han oído por detrás los coches pasando y todo en box Alonso P7 ahí tiene a Sainz a ver si lo consigue estamos en intervalo de la estrategia tiene DRS si tiene DRS pero pero estaba por delante Piastri de Verstappen estamos en el intervalo de la parada de estrategia habrá que meter un poquito antes a Piastri que siempre devora un poquito más lo neumático se ha llevado el volardo el tirón meteremos a Piastri quizá una vuelta quizá en la vuelta intentemos apurar al nano una vuelta más quizá lo hagamos así implementar con Piastri para meternos en la rueda de Russell podría ser podría ser a ver si se mete ahí vamos a apretar un poquito copy vamos allá Piastri acelera un poquito buen intento la próxima le pillas a Ojo Alonso que está atacando a Sainz a Ojo Alonso que ataca a Sainz aquí lo tiene que sacar aquí lo tiene que sacar adelante ven que implementa ahí un poquito Piastri a ver si nos acercamos ahora para la zona de para la recta de meta sobre todo para ponernos detrás de los Mercedes madre mía los Mercedes tú qué carrerón se están marcando acaba de tomar la sexta posición el nano adelantó a Sainz sector 2 qué ha pasado qué ha pasado por detrás alguien se ha salido otro coche se ha salido ya lo veo vamos a mantener yo creo que vamos a poner neutral ahora bueno vamos a implementar la recta Magnussen bueno hay otro piloto bloqueado Sainz se mete en box vale y Bottas también y Norris también claro esta gente ahora Verstappen a 1-2 Verstappen haciendo un pequeño tapón a Alonso fíjate lo que te digo vuelta rápida de Piastri buena Piastri buena Osquitar y se está echando encima de Russell madre mía qué carrerón de Piastri hermano madre mía qué carrerón de Piastri hermano ahí lo tenemos detrás de los Mercedes Osquitar Piastri Hamilton a 2 segundos de Leclerc y Piastri peleando por el podio real bueno real ha parado sí no real real Sainz es el único que se ha quitado de en medio pero ya lo habíamos adelantado así que estamos ahí madre mía tú madre mía tú qué carrerón vuelta 22 a ver podemos aguantar yo creo yo creo que podemos aguantar yo creo que el nano puede aguantar una vuelta más que Piastri e intentar alargar es más la siguiente vuelta de Piastri va a ser su última y vamos a apretar a full pero a full a ver si atacamos a Russell van a dar mitad el potato y fuera el DRS de Max es verdad Max se ha quedado fuertísimo mira al oso mira al oso peleando con Max lo intenta por fuera y se pone en paralelo abre el hueco Max de momento tiene un poquito más de coche Piastri a rueda de son Mercedes vamos a darle la... uy 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 el volardo uy el volardo Piastri se mete un Mercedes se mete Hamilton vale a ver pasa por meta apretamos a full esta vuelta a Piastri a full a full full gas se pone en paralelo lo va a intentar va a intentar atacar el Russell no va a llegar no va a llegar no va a llegar nos falta un pelín de velocidad punta todavía para ponerse en paralelo con Russell y pelearle la posición pero muy bien muy bien Piastri vamos a decirle que paren esta vuelta opciones de box otros medios y entra box en esta vuelta box in this lap box in this lap I repeat copy dilo ya Piastri no ha dicho nada bueno ojo que se está echando se está echando encima de Russell el Aclés se va tres segunditos por delante Alonso cuarta posición todavía dice que la vuelta pero no hay que aguantar vamos a aguantarlo una vuelta más al nano que está bien con de neumáticos todavía aguantando deja que Piastri lidere la carrera no, no, no hay que meterlo ya tampoco eso no podemos venir arriba no nos podemos venir arriba porque vaya a ser que tengamos algún susto está conservando mucho mejor de lo que esperaba los neumáticos eso me alegra esos neumáticos están muy calientes da igual si vamos a entrar ya Gary Domic gracias por el follow ojo que vamos a entrar por dentro Piastri mira como intenta apurar la frenada saca un poquito a Russell de la zona uy se le ha ido un poco el coche intenta intentar recuperar ahora por dentro en paralelo de nuevo con Russell Russell gana la iniciativa en la aceleración la aceleración se nota la aceleración curva derecha le gana la posición en la chicane Leclerc para Piastri que tiene que parar efectivamente y aguanta Russell una vueltecita más pues vale aprieta a muerte ahora el nano última vuelta 2% de esa batería cuidado y va a entrar Russell no va a liderar la carrera va a salir eh si por supuesto vamos a parar ahora vamos a meter esos medios paramos en la siguiente vuelta a ver en que posición sale Piastri está saliendo Piastri ya o he hecho la parada a ver a ver a ver a no no he hecho la parada todavía para parar aquí venga ese coche venga ese equipo bueno salimos vamos 2,7 muy mala eh hemos salido por detrás del Leclerc y de Verstappen ha sido la parada muy lenta tío si vas a entrar con Fernando en la siguiente aprieta full a ver si pasa Max está apretando a full está apretando a full oh por cierto el combustible deberíamos de apretar también Salimos P10 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 hay que adelantar a Vettel y a Ricciardo en pista y hemos salido por detrás de los dos Ferrari bueno por detrás de Sainz que lo habíamos adelantado tío bueno estamos ahí eh cuidado por cierto por cierto un Temita Piastri estándar de nuevo ahí estamos estándar de nuevo back off venga mantente ahí vamos a intentar meterle un poquito de presión a Sainz me viene muy bien que se esté ahí peleando un poquito Verstappen con Vettel para que nos acerquemos por si acaso entrando en la zona de DRS y el Nano ya está en la parte de atrás siguiendo a Raser ¿a cuánto está? de distancia a dos segundos no lo va a pillar vámonos estamos ya en la chicanda atrás calla estaba yo mirando al Peastri si si la parada ha sido horrible la parada ha sido horrible esos 2'7 tío nos han hecho perder la posición para Russell a ver si con la parada de Alonso es más rápida porque madre mía de mi vida de mi corazón Alonso lidera la carrera por un segundo pero nada va a ser va a ser una cosa efímera salvo que Russell tenga algún problema en la parada de hecho ya viene viene Russell viene Russell viene Russell cambio de neumáticos 2'7 también ha sido bastante mala la parada de Alonso a ver donde sale Alonso donde recuperamos tercero cuarto quinto sexto sexto vale estándar P6 para el nano P10 para Piastri la parada le ha jodido vivo y ahora Betel está con duros hay que intentar quitarse a Betel delante de Max eso si ha estado bien otro cochecho trompo donde en el sector 1 de los de delante no ha sido nadie ha sido alguno que venía por detrás probablemente tenemos amarilla ten cuidado Albon efectivamente los que venían por detrás hay que atacar hay que atacar a Betel hay que intentar quitarse a Betel del medio pero ya hay que intentar atacar a Betel como sea que nos va a hacer perder tiempo y no se nos puede escapar el trenecito de Sainz vamos a ir intentamos por dentro bien apurado aprieta si señor nos lo quitamos de encima grande Piastri hay que acercarse a Sainz que no se nos vaya hay que acercarse a Sainz cuidado la curva cuidado que Betel es muy perro viejo efectivamente mira como mete el coche Piastri por fuera de la carretera ahora si expuso a Betel curva derecha ahora siguiente curva derecha tenemos la trazada favorable vale perfecto hay que seguir apretando hay que meterse un poquito a la ruedecita de Sainz y ya ir viendo como lo hacemos ahí está llegando Alonso a la rueda de Ricciardo Ricciardo está corriendo con duros atacarlo también hay que atacarlo también pero Alonso tampoco tiene batería se está nublando si no lleva nublar un rato lleva nublar un rato pero no creo que llueva la probabilidad de lluvia es bastante baja y si llueve llueve muy poco así que nada bueno vamos a ver si nos acercamos a Ricciardo poco a poco hay otro peloto bloqueado vale seguimos implementando con Piastri quien se ha salido Piastri P9 Beta adelantado nadie de los que estaba por delante a no ser que haya sido Zunoda Zunoda por detrás vale estamos a medida de esta vamos a meterlo en neutral ya nos hemos metido en el trencito muy bien nueve coches metidos en el tren bueno no está Leclerc está Hamilton que ha perdido también de RS y luego está Russell Ricciardo el tren está en Ricciardo Ricciardo Alonso Alonso tiene que quitarse a Ricciardo ya hace una vuelta de carga con 2 y recupera ese RS ¿no? sí pero es que quiero ver si nos quitamos de encima mira 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 se abre Ricciardo vamos a verlo intenta Alonso por dentro sí señor perfecto Ricciardo se ha ha dicho no a mi pelea hermano a ver si consigue frenar un poquito a Vettel nada entra Vettel entra perdón Vettel Verstappen la costumbre de los años de Vettel ahí entre Red Bull y Ferrari habrá echado pocos años Vettel y pocos mundiales también Alonso adelantó a Ricciardo P4 para el Nano estamos a segundo y medio de Russell casi que me interesa dejar pasar a Verstappen casi que me interesaría dejar pasar a Verstappen ahora ponte a cargar recarga el RS Piastri eeeh pin 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 habría que adelantar a Ricciardo es que hay que intentar adelantar a Ricciardo si adelanta Sainz a Ricciardo tendríamos que pasarlo nosotros también para no perder el hilo uy se pone en paralelo cuidado Sainz y mira Alonso que está peleando ahí con Verstappen sigue adelante sigue cargando mira 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 que lo intenta por dentro que buena trazada de Alonso ha salido mucho más rápido curva en paralelo y la trazada es para él la trazada es para él uy que empieza un poquito hierro aquí se ha abierto mucho ahora Verstappen ahora la curva le favorece a Verstappen tiene que meter tiene que entrar en el vértice un poquito ante Alonso mira Verstappen que bien ha salido que bien ha salido y ahí está está con blandos Verstappen no está con medios me ha parecido verlo que tenía blando sigue adelante no pasa nada no pasa nada eh Piastri vas a tener que implementar vas a tener que implementar hay que forzar hay que forzar ahora mismo hay que forzar que no se nos puede ir Sainz aprieta 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 está bien adelantado Alonso bueno va un poquito tarde venga Piastri apurando en la curva se pone en paralelo va a intentar muy bien mete un poquito de morro echa un poquito más de cuerpo ahí que Ricciardo no intente recuperar perfecto hay que meterse ahora hay que meterse ahora a la rueda de Sainz ahora Alonso está frenando un pelín a Sainz vale perfecto pues ahora si Alonso está frenando a Sainz vamos a ponernos en carga nosotros también Piastri adelantó a Ricciardo grande Alonso hay que ver los intervalos que no se nos vaya ahora Verstappen estamos ahí a medio segundo perfecto Alonso cargando batería los neumáticos se están calentando un poco no me digas no me digas mira 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 con el DRS mira como el DRS como el señor Morreta Verstappen muy complicado pero mira amigo mío no te duermas no te duermas estamos ahí peleando con los Red Bull y con los Mercedes como apura el Alonso como apura Alonso y ahora el vértice es para él curva favorece a Alonso se mete por dentro cuida madre mía es que no le deja le deja una puñetera autopista Alonso pisando hierba y todo hermano buen trabajo ahora en la posición ya bueno pero ahora ahora te va a entrar efectivamente te va a entrar es que ha dejado la puerta abierta tío es que te dejas vamos ha dejado una puerta no ha dejado el pórtico de la feria de Sevilla para que pase ahí Verstappen bueno esa batería que se vaya cargando Piastri y bien ahí a la rueda de Sainz Ricciardo intentando engancharse en el en el trencito Verstappen adelantó a Alonso mira 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 ¿ha visto como cierra Verstappen? toma nota que rara mira ver a Piastri por ahí con una puta mierda de mecánico ya ve bueno tarda lo mismo que Alonso pero si que es verdad que Piastri podría estar por delante de Sainz mínimo mínimo por delante de Sainz si no por delante de Alonso pero bueno si hubiera salido con que hubiera salido por delante de Sainz me hubiera valido Verstappen está perdiendo aquí un poquito de hilo yo creo que hay gente aquí que está corriendo con el motor tocado o diría que está corriendo con el motor tocado ¿cómo van esas ruedas? temperaturas van bien temperaturas van bien vale bueno vamos a no al radar vámonos a radar el otro poquito porque la cosa se ha estabilizado Alonso comandando el trenesito el RS está completamente cargado lo ponemos en neutral de nuevo y Piastri lo vamos a poner en neutral también ya que estamos muy bien recibido vamos a darle un pelín de caña Verstappen comandando el trenesito está haciendo tremendo tapón aunque Verstappen adelantó a Alonso sí ahí está peleando uno con el otro y otro con el uno a ver si Piastri adelanta a Sainz ahora a ver Piastri se acerca Sainz adelanta a Alonso parada de nuevo un box vale la primera parada de Ricciardo de Vettel y tal hasta ahora mismo todo el mundo ha parado una vamos a ver ahora cuando salga Alonso adelantó a Verstappen grande el nano y ahora habría que ver habría que ver vamos a intentar una cosa vamos a implementar una vuelta vamos a implementar una vuelta esa ha sido la vuelta más rápida hasta ahora vuelta rápida para el nano sí señor 1.29 uy qué vueltón chaval vaya vueltón a ver cuatro décimas vamos a implementar toda esta vuelta mira Verstappen se agarra bien Verstappen se agarra bien a ver si conseguimos abrir uy cómo se ha metido el nano ahí cómo ha pillado el trencito de delante ha pasado algo ah Leclerc ha frenado Leclerc ha frenado míralo uuuh hostia eso sería sanción esa salida esa entrada en pista de Leclerc sería sanción vamos a ponerlo neutral porque ahora se ha frenado el ritmo y ahora es Leclerc el que va tirando del trencito Alonso cuarto adelanta Russell ojo se ha dormido Russell en los laurels y ha dicho nano cuidado cuidado que estoy aquí que está buscando el podio en el nano a media carrera no me lo puedo creer posición real eh Piastri P8 Piastri que espabilar hay que intentar atacar a Sainz ya y ahora Pérez bueno Pérez está en otra carrera ahora mismo Pérez está como en Singapur eh vamos nano P4 para el nano nueve décimas de Leclerc se pelea Leclerc con Hamilton el nano ahí ahora media décima a medio segundo mejor dicho ocho décimas vuelve a ampliarse la ventaja obviamente aquí tenemos un poquito se nota la carencia del coche pero mira mientras estemos ahí tú mientras estemos ahí bueno es y sobre todo guardando un poquito de batería para la parte final como vamos y es que vamos a tener blandos para la última para el último tramo que entiendo que todo el mundo irá con blandos entiendo que todo el mundo irá con blandos aunque vamos a ver espérate podemos ver el historial de neumáticos en algún sitio historial de neumáticos a ver 12 vueltas 13 vueltas checo esta gente ha salido con usados yo creo que esta gente ha salido todo el mundo con usados han hecho casi 20 vueltas chaval pero que locura es esta pero que locura es esta hermano casi 20 vueltas con lo blando de inicio cargado demostrando que deben ser padres de la F1 ahí está grande esa predicción yo creo que han salido con usados si tengo que apostar diría que la gente ha salido con usados y y claro si han salido con usados tienen un juego limpio para la parte final madre mía como se están dando palos Hamilton y Leclerc que por cierto Leclerc se ha llevado la vuelta rápida bueno taponando a Russell cerrándole la puerta a Russell Leclerc y Hamilton se siguen dando palos cada vez en una recta Piastri P8 ahí pescando intentando pescar en río revuelto esta vez Botas no ha podido hacerlo y Gasly mucho menos optimismo eh optimismo señores en este tipo de circuitos el Williams está ahí Alonso estable en esa cuarta posición muy cerquita de Hamilton cuidado vuelta 39 todavía yo no me volvería loco ahora mismo intentando atacar os lo digo sinceramente ahora mismo preferiría dejarlos un poquito que se maten entre ellos que gasten neumáticos que pierdan tiempo y tal y cuando llegue el momento porque tampoco vamos a pelear por la victoria de la etapa de la etapa perdón de la carrera pero pero el podio puede estar ahí sobre todo en la parte final con esos blandos se puede intentar alargar un poquito no se están gastando mucho eh la batería de Piastri está siempre llena está bueno está rozando el 90 se pone el 90 100 está pillando a Pérez ojo ojo que verdad que está pillando a Pérez le está bajando la diferencia oye Alonso se ha descolgado ahora Alonso se ha descolgado de Hamilton vamos a tener que implementar en una vuelta nano ha llegado ahí Russell nos ha adelantado apuntante neutral y ponte al ritmo de Russell a ver si Russell se acerca a Hamilton Russell adelantó a Alonso fue en la recta de meta eh sí recta de meta no ha habido sin más sin más recta de meta de hecho Alonso ahí está peleándose con Russell se nos está capando el podio eh ha habido un momento ahí ojo a los doblados uuua chaval momento crítico a ver si se le dejan bien 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 uy Piastri se ha taponado muchísimo eh Piastri se ha taponado muchísimo pero han pasado han pasado a Stroll está por delante estamos en el intervalo de la parada estamos llegando al intervalo de la parada no pueden conservar un político con Piastri que va bastante mal ha parado Pérez ya ha parado Pérez ya a falta de 20 va a meter blandos y lo va a llevar un poquito justos ¿no? los va a llevar un pelín justos esos blandos todavía en fin que ha metido Pérez a ver ha metido blandos 90% otra vez blandos usados 20 vueltas uno usado uff mucho tienes que conservar ahí eh mucho hay que conservar ahí a ver como vamos de tema Piastri podemos apretar con Piastri 3 vueltas 3 vueltas sería igual mucho eh Pérez box 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 aaaah más o menos andan ahí eh un poquito más gastado Piastri obviamente 50-55 voy a voy a esperar una vuelta más voy a esperar una vuelta más vale ganando posiciones ahora para Sainz aquí el blando llega lejos del cliff de neumático no eh el blando tiene un cliff muy muy tocho la verdad o sea vamos a darle caña aquí a Piastri y al nano los dos el nano puede conservar un poquito más Piastri cuidado ahí se está peleando con Verstappen Alonso adelantó a Russell ha sido en recta paralelo curva y ahora viene la curva derecha ha sido después de la recta de meta si ha sido después de la recta de meta la doble curva que hay a derecha y luego ya viene la curva que hay izquierda de segunda vale perfecto Piastri ahí peleándose con Verstappen lo va a conseguir adelantar grande Piastri a ver a ver a ver Verstappen tiene no Verstappen va con usados pero bueno Piastri está forzando está forzando vamos a dar la última con Piastri después de esta paso por meta Piastri adelantó Verstappen vamos a decirle a Piastri va a ganar la posición ahora porque va a parar Hamilton a muerte Piastri que vas a parar después de esta vuelta vas a parar justo en esta sí este es el red de box blandos nuevos y para adentro a ver radar Russell adelantó Alonso sigue peleando Alonso es que no me da para meterle presión dos vueltas tío no porque quiero quiero que esté peleando ahí échale un ojo a los tiempos de Hamilton inside después de box han salido con blandos todos los que han parado han salido con blandos ya ahí está Piastri en cuarta posición vamos a ver si frenamos Alonso tercero peleando con Russell parada de Leclerc parada pasa ignora de momento a muerte en esta última vuelta y vamos a vamos a meterte blandos nuevos vamos a ver la parada de Piastri copy copy vamos Piastri pum pum ¿cuánto ha sido la parada? 2,7 está siendo siempre de 2,7 y salimos por detrás de Verstappen perdemos la posición P8 para Piastri a ver P8 para Piastri tienen que parar Russell y Alonso pero están por delante de él yo creo que la posición de Piastri es real la posición de Piastri es real pero hay gente que tiene los neumáticos muy jodidos se pereza 82% va a tener que conservar bastante vamos a ver aprieta con el nano a full está apretando a full ahora mismo el nano está apretando a full va liderando la carrera encima va liderando la carrera va a hacer su parada obviamente pero ahí está Russell que no puede pasarle paran los dos a ver si salimos por delante de Russell tendríamos que salir por delante de Russell sería lo ideal a ver la cámara sale Russell para Alonso por detrás es que perdemos la posición cada vez que paramos perdemos posición si vamos igualados la posición está perdida hay que mejorar ese equipo de box no puede ser que perdamos posición cada vez que paremos no puede ser que perdamos posición cada vez que paremos en fin hay que apretar un poquito hay que apretar un poquito y Piastri está pegadito pegadito a Verstappen a ver Alonso apretamos que nos tenemos que meter en el trencito de Russell por lo que sea vaya a ser que alguno de estos tenga un fallo cuidaos estos tres que ha pasado o de lo último o alguno de los que están delante de Stroll va Stroll bueno metemos en neutral ahora no quiero gastar mucha batería ya estamos ahí vamos Alonso Sainz abre DRS Alonso también fast slap de Piastri otra vez sin 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 implementar eh vuelta rápida de Piastri segunda vuelta rápida de Piastri en la carrera lleva Alonso una y Piastri dos cuánta diferencia hay que tu equipo ha hecho 2,6 cuánto ha hecho Russell pues mínimo yo creo que tres cuatro décimas mínimo Piastri adelantó a Verstappen hay que verlo hay que disfrutarlo verlo o no disfrutarlo yo jularía que esta gente está corriendo con el motor jodido eh porque o eso o hemos mejorado muchísimo no hay no hay más uff habría que apretar igual un poquito con Piastri ¿no? habría que intentar apretar un poquito con Piastri a ver si llega no espera no 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 es que como meta es que si aprieto con Piastri voy a meter a Verstappen en la pelea y no me interesa no me interesa meter a Verstappen en la pelea prefiero que Piastri se quede ahí de momento aunque se está acercando al Nano cuidado al Nano está taponado por Russell y Russell está taponado por Sainz o sea ahí está siendo lentito eh Sainz está siendo lentito y Russell debería intentar atacarle lo antes posible yo creo que está conservando neumáticos eh puede ser a ver ese combustible más 0,2 kilos eh hay que empezar a mirarlo que no se nos puede ir en la parte final 1,9 bueno Piastri se mantiene más o menos si Piastri puede quitar puede quitar a Verstappen en el DRS y que lo intente no pero es muy pronto vamos a vamos a guardarnos la jugada del DRS para el final lo va a intentar Russell por fuera Sainz lo va a conseguir Alonso cuidado que viene fuerte cierra Sainz la puerta no puede intentarlo Alonso lo ha conseguido Russell hay que quitarse Sainz de en medio rápido como van a ser neumáticos Sainz 77% y Pérez 74 cuidado eh y vota 77 para mucha gente de atrás 6-7 a ver es muy que tampoco estamos haciendo algo otro equipo para inbox bueno que tampoco estamos haciendo nada que no sea ya de otras carreras el 6-7 lo hemos conseguido neumáticos se están calentando un poco relaja relaja un pelín hermano relaja un pelín evita los pianos un pelín que se enfríen como Alonso las ruedas vale la de Piastri vale se enfrían se pueden enfriar probablemente en la zona de en la zona de la zona rápida es donde se le pueden calentar los neumáticos y se mete mucho el interior y tal bueno Rasset tampoco consigue abrir hueco o sea que podemos estar ahí en un buen ataque con esa diferencia de neumáticos debería quitarse a Sainz más o menos fácil yo creo que todavía no ha tenido el cliff yo creo que aún no hay no hay un cliff muy tocho probablemente cuando bajen al 60 o por ahí yo creo que ya ahí si se puede empezar a notar mira, mira, mira ese DRS mira ese DRS que va a adelantar por fuera los dos lo va a intentar pero no lo va a conseguir se va a poner muy cerquita vamos por dentro cuidado ahora si lo puede hacer a ver es complicado la trazada favorece a Sainz pero lo puedo intentar eh yo es que tío a mí esta curva me gusta hacerla por dentro por fuera no no le veo no le veo la lleva como locos con 20 ya eso sí es verdad pero bueno en teoría con el nuevo parche deberían tener un cliff bastante tocho los neumáticos se están calentando un poco ya en la zona rápida en la zona de curva rápida se calienta pero en teoría no debería haber problema que se caliente un poco ahora se van a enfriar en la zona de en la zona de la recta y aquí tenemos DRS pasa que se está defendiendo también DRS Sainz con el DRS de Russell pero aún así se acerca peligrosamente el nano vamos a intentarlo vuelta 53 eh cambio de dirección ilegales de Sainz bueno a ver los cambios de dirección en la IA estos son un poco random eh como vamos de diferencia con Verstappen Verstappen está ahí a 0 a a 0,4 y Piastri a 1,5 eh se está acercando Alonso lo va a intentar de nuevo es que no es que no no hay hueco no hay hueco no hay hueco de momento muy pegado Alonso a Sainz complicado y el podio se nos escapa ya eh salvo que haya un error delante el podio se nos escapa y Verstappen adelantó a Piastri y quiero que Piastri va a adelantar o lo está intentando de nuevo vamos a ver Piastri yo creo que la recta en la recta lo voy a intentar lo voy a intentar y lo va a conseguir de nuevo recupera la posición Piastri a 1,3 se acerca Piastri al grupo de delante vuelta 55 de 66 Piastri adelantó Verstappen cuidado ese combustible tío hostia Alonso tío 0,9 que locura 0,9 que locura muy pegado a Sainz Alonso a ver si en la recta lo puede conseguir mira como se pega Sainz la velocidad de Sainz ojo lo consiguió apurando al final que bueno y ha perdido Sainz se ha equivocado se ha tenido que ir largo y peleando con Russell ahora cuidado que creo que ha habido un error ahí mira, mira, mira se estaban peleando entre ellos ahí por la posición y Alonso ha aprovechado por dentro ha dicho chapa y casi, casi adelanta Russell ha habido un momento que lo ha adelantado se ha puesto por delante al menos en el marcador de posición no ha salido hay el equipo que se viene un pelín arriba sí señor seguimos allí Alonso acercándose a Russell mira que si la cagara alguien de delante y entrábamos en el podio tío mira que si la cagara alguien de delante y entrábamos en el podio pero está adelantando ahora a Leclerc lo intenta no lo consigue Alonso ha adelantado a Russell en la recta hay poco combustible está en 0-3 Alonso adelantó a Russell recta de meta ¿no? efectivamente en dos vueltas se ha quitado primero a Sainz y luego a Russell y Alonso parece que está ganando y apagando para tener el mático gastado y Sainz a Piastri o sea Piastri a Sainz han metido a Verstappen por medio grande Piastri lo que pasa que ahora vamos a ver el combustible vamos a ver el combustible ahora hay que bajarle un poquito para entrar en neutral se abren ahí el doblado perfecto sin perder tiempo a 1-3 ahora sí ahora sí podríamos apretar un pelín para intentar acercarnos a Russell a ver el papel Juan los doblados se está quedando Verstappen vamos a implementar vamos a implementar vamos a implementar a ver si nos metemos en el DRS de Russell ya que Russell no vaya tan cómodo apretando Alonso ahora sí interesa meterle presión por detrás a Russell 0-1 vamos a ese combustible y aparte nos defendemos aquí un poquito 1-2 0-4 1-3 ahí perdemos un pelín sigue apretando Piastri Alonso la batería tampoco la tiene cuidado cuidado Russell se defiende Alonso se ha defendido Alonso no se ha defendido el nano en la posición grande y Piastri la batería a ver a ver si nos aguanta por lo menos otra vuelta 1-3 no reconsigue a Hamilton no lo pillas no está 6 segundos ni de coña y menos peleando por posición está ni de coña lo pillamos y menos peleando por posición tiene que haber un error delante tiene que haber un toque o algo para pillarlo otro coche ha hecho un trompo no será no, no son de lo delante bandera amarilla ten cuidado Magnussen nada a ver el trompo de Magnussen wow peligroso donde se ha quedado bueno Piastri entrado en DRS Piastri entrado en DRS bueno aquí está perdiendo un poquito de de tiempo a ver si sale ahora bien 0-7 vamos ahí perfecto 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 parte de la chicana hay que hacerla bien ahora P4 P6 que carrerón yo creo que sería la mejor carrera nuestra mejor carrera hasta la fecha ahí estamos hay otro piloto bloqueado ¿quién ha pasado? ¿quién ha bloqueado? eh ha habido un adquiriente en pista no jodas zoom otro coche se ha salido bien Alonso ahí defendiendo llega Piastri y Sainz ha perdido un poquito de comba Piastri tiene que seguir defendiendo un poquito la o sea ahorrando un poquito de combustible pero la cosa está pinta muy bien ¿en qué temporada estás? ¿qué tal? estamos en la segunda temporada y ya tenemos ahí Alonso en según qué carreras peleando P4 Nano P6 Piastri Russell que no consigue adelantar al Nano y Piastri ya está entrando en equilibrio menos mal a ver si se pone en positivo y le pongo en neutral otra vez Alonso sigue apretando Alonso no ha tenido problema de combustible toda la carrera zoom en box no ha habido safety un safety ahora un safety ahora chaval sería un arma de doble filo y Verstappen lo que digo yo creo que están corriendo con el motor usado porque porque no sé o eso hemos mejorado mucho en prestaciones pero no no sé tío no sé vamos a ponerlo en equilibrado reduce el lift and coast ahora ya para meterse un poquito en la en la aspiración de Russell te quedan pocas vueltas colega ya casi estás vamos Nano estamos acercándonos a Hamilton 5 con 4 estábamos a 6 7 vueltas estábamos a 6 y ya está 5-3 que te da sobra de goma no 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 da sobra no da de sobra la goma apretamos en las 2-3 última vuelta antes no no nos podemos volver locos y Piastri está ahí con el combustible que sí que no conserva otro pelín macho a ver si te quedas ahí reduce un poco el lift and coast mantente ahí vaya tenecito tenemos eh Alonso Russell Piastri Sainz y Verstappen 4-5-6-7-8 gasta más gomas sin miedo que no que no que hay un cliff muy tocho en las gomas eh que con el parche el cliff de la goma es muy bestia y más sobre todo con Piastri con Piastri que es que se come lo neumático a dos manos no se que ni tiempo que ganar ni mucho que perder como dicen mejor apretar al final ya estamos en 0-1 venga vamos a ponerlo en equilibrado ahora reduce el lift and coast venga mantente ahí en la aspiración de Russell últimas 7 vueltas para el equipo Piastri ahí manteniendo muy bien esa posición por detrás Sainz no tiene mucha agresividad Sainz eh de momento puede que lo intenta al final mira 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 como enseña el morrete mira como enseña el morrete mira como le enseña también Russell Alonso que se defiende cuidado Alonso se defiende cuidado Russell cuidado Russell bien 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 no 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 mal 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 la culpa que nos favorece vamos a ver Russell que cede un poquito menos mal y llega Piastri ahora tiene que venir Piastri ahora tiene que venir Piastri por detrás tiene que venir Piastri a meterle un poquito de presión a Russell para que Russell no se venga tan arriba y presione tanto al Nano que juego le falta una declaración al piloto al final de la carrera te imaginas la puta chaval venga ahí Piastri siguiendo la aspiración de Russell hay que meterle un poquito de presión que no se venga tan arriba apretando al Nano ese DRS bueno de momento se mantienen de momento se mantienen todos en zona de DRS se defiende cuidado 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 esto es peligroso mira Russell lo va a intentar de nuevo por fuera por fuera complicado por fuera muy complicado muy complicado porque te favorece toda la trazada si vas por delante Piastri muy cerca Sainz de momento muy manso y Verstappen tampoco lo he visto muy agresivo Piastri le llamaría todo de todo a su supermecánico ya ves chaval ya ves chaval a ver que realmente ya estamos ahí realmente ya estamos ahí y la batería es que no vamos a tener batería para el final tío y no me quiero arriesgar a poner al Nano a uy 2.6 Hamilton cuidado no me quiero arriesgar a poner al Nano a cargar porque Russell se me puede tirar vamos aprieta ya con el Nano que llega de sobra fíjate que el lío de elmático de Cliff hasta el 30% no baja está al 58 63 si quedan 4 vueltas voy a esperar una más voy a esperar una más sobre todo con con este 2.6 57.55 en la siguiente si en la siguiente yo creo que ya para dar 64 ya podemos empezar a apretar un pelín y los blandos se comen sobre todo Piastri es que Piastri lo blando uff a no era es un doblado es un doblado que es el alfa tauri ese creía que era uy 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 que le ha adelantado a Russell no se ha adelantado a Russell Alonso ahora lo intenta por dentro que bien se defiende al Nano mira que bien se defiende que bien se defiende al Nano grande ganando de nuevo la posición Tiene que venir Piastri ahora ahí a meterle un poquito de presión Alonso adelanta a Russell Bueno, hemos perdido la posición, le hemos recuperado Y... venga, vamos a hacer la recta de atrás De res abierto Alonso no tiene a nadie Bueno, sí, tiene al doblado A ver si el doblado A ver si el doblado ayuda Se acerca Hacemos la chica, hay poco combustible Equilibrado Ok, vale, perfecto Piastri ha perdido tiempo con el doblado Creo aquí, eh Venga, apretamos un poquito aquí Push hard Russell ha perdido mucho tiempo Russell ha perdido mucho tiempo y Piastri lo puede intentar Quedando vueltas, vamos a ver, Piastri lo va a intentar Por dentro con Russell Russell de momento cierra la puerta Ojitos, quitar Ojitos, quitar, vuelta 65 De 66 Imperio, que tal Nacho Hamilton está muy lejos Ha abierto hueco en Hamilton ahora, eh Con la pelea de Alonso y Russell Pero ahora muy bien, ahora Alonso Hay poco combustible, joder Conserva, hermano Conserva al final Oído, combustible bajo Hay que reservar Deja acelerar Aumenta el Ifan Coast Piastri 50% Vuelta 65 de 66 En la última vamos a ir a muerte En la última vamos a ir a muerte A ver si Piastri consigue ganar Esa quinta posición 49% son neumáticos Vamos Alonso que tienes que aguantar ese combustible Vamos Alonso que tienes que recuperar ese combustible Entramos en la zona de atrás Y Leclerc y Pérez peleándose Hamilton ha abierto un poquito de hueco Y Alonso a 4 segundos de nuevo Vamos allá Piastri Lo vas a intentar en la última Espero que sí Espero que sí Alonso, cuidado ese combustible, tío Que estamos ahí Última vuelta A muerte A muerte Esa última vuelta DRS a defenderse Y Piastri tampoco tiene mucho DRS para defenderse Enano que no pierda la posición Y Piastri tiene que estar ahí Apreta, cuidado que se pone Russell en paralelo Parece que va a entrar por delante En el vértice Lo consigue Lo consigue Piastri no peles No peles Piastri No peles Con tu compañero Que estamos ahora En un momento muy delicado Es que el combustible, tío Implementa Implementa a Nano Lo va a intentar ahora por dentro Es que ese combustible, tío Que no lo recuperamos, eh Que no lo recuperamos al final Lo gana la posición Ay, mi madre Que le gana la posición de nuevo Madre del amor hermoso, Piastri Ataca ahora con lo que tengas, hermano Ataca ahora con lo que tengas, hermano Ya está Ya está Ataca Hay que ir a por Russell Hay que ir a por Russell En la recta de atrás Piastri Vamos allá Alonso adelantado Russell se defendió Sí, señor Vamos a ver Russell DRS Piastri ataca por fuera Alonso cierra la puerta por dentro Al interior Que lo toma Cuidado Russell Que ha entrado muy bien en el vértice Vamos a ver que ahora favorece la curva Al Fernando Alonso Paralelo con Russell de nuevo Y la curva viene bien para Russell Ay, mi madre Ay, mi corazón Vamos Nano Aprieta ahora sí Venga, que tiene el combustible Se pone en paralelo Gana la posición Russell Ahora Alonso intenta por fuera No, nos va a ganar en el último momento Tío, nos va a ganar en el último momento Nos va a ganar en el último momento Russell Nos va a ganar en el último momento Russell Nos gana Russell en el último momento Qué pena, tío Gran carrera Quedando Justo por detrás De los Mercedes Y de un Y por delante de un Ferrari Y de un Red Bull Nada mal Y Bottas y Gasly en esta carrera Muy atrás Ya está bien Ya llegó la persona Perdemos el Red Ya bueno, si hemos terminado Tampoco pasa nada Bien gente, bien, bien A ver, estamos ahí Tendremos más carreras de estas Habrá más carreras de estas, sí señor Además muy cerca En ritmo, todo bien, muy contento Alonso séptimo en el mundial Piastri octavo en el mundial Constructores Williams Se afianza en la cuarta posición Cuidado Alpine sufriendo ¿Puntito? ¡Puntito! Nano, bueno ¿Y Duha? No Bueno pues Puntito para Piastri Cuatro millones y pico más Para Abuchaca Tracatra ¡Puntito!